Otra noche negando todo lo que hice ayer Ruido de coches, la niebla no me deja ver Vuelves y entonces no paran de estornar mis pies Este soy yo con un añito, una foto que me hizo mi madre Estaba viendo un álbum de fotos porque teníamos que seleccionar unas fotos para un documental sobre mi infancia y la vi y fue como un flechazo fue verla y dije, no me imaginaba otra portada que no fuese esta y en este caso pues llegó, como ya estaba la foto y yo lo tuve super claro desde el primer momento todo lo demás, todo el arte se ha ido desarrollando en base y en torno a la foto Siempre creo que lo he tenido como muy claro siempre ha sido como el sueño de mi vida y bueno, por eso creo que estoy tan contento con lo que está pasando y con lo que hemos conseguido hacer este año con este disco porque de alguna forma he reconectado con ese yo interior que tenía el sueño de ser cantante disfrutar de todo el camino, que es un camino muy bonito de empezar con nada e ir consiguiendo que cada vez venga más gente a los conciertos expandir tu música a sitios como Portugal que era algo que no me hubiera imaginado nunca que cantando en español y en solitario pues llegar a ese público y poder hacer allí conciertos o sea, ha sido como, bueno, no deja de ser un regalo que es una canción también como muy... con un mensaje que todos de alguna forma hemos experimentado en algún momento el conocer a alguien y descubrir en esa persona cosas que te hacen sentir que quieres experimentar todo con esa persona al final también creo que es una canción que vale para muchas relaciones personales yo tengo en mi vida, por suerte, mucha gente con la que quiero absolutamente todo amigos, familia, que quiero que estén en cada momento de mi vida es una canción que habla de eso, de lo que se despierta en ti cuando realmente encuentras tu sitio junto a gente que de verdad te quiere bien La playa yo creo que es un sitio de refugio para mí yo solo estoy con el mar, a mí me gusta mucho el surf también entonces meterme en el agua, desconectar, solamente estar solo con mis pensamientos me gusta mucho, me gusta más que en cualquier otra parte estuve en Peniche, he estado también en Vila de Obispo en Sagres muchísimo, también por el Algarve bueno en este álbum hay una canción que se titula Cuatro Días y la compuse Praia Rifana pues allí intentando conquistar a alguien Bárbara Mandeira, Nuno, también me encanta no sé, Maro me flipa, Maro me vuelve loco como su manera de componer y su manera de cantar ¡Gracias! 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 ¡Guau! Seguiré yendo seguro acabaré comprándome una casa allí, viviendo allí pues yo estoy súper feliz de que este tipo de cosas pasen y del cariño también que te da la gente, ¿no? y da igual de qué punto del mundo seas o de dónde seas son increíbles, son regalos de la vida que bueno, que uno no espera y que de repente se encuentra así que nada, muchísimas gracias y por supuesto nos seguiremos viendo durante muchos años